Alfonso Díaz, desde Alabama, en Estados Unidos, 55 años. Tengo 25 años que no voy a México. No sienten pena convivir con gente tan mediocre como la que vive allá. Lo digo por la gente que mata y roba, por gente que para las autopistas, por gente que quiere que todo se lo dé el gobierno. Acá en Estados Unidos, todos trabajamos para ganarnos la vida. En Alabama, en Estados Unidos. Ah, hombre, uno de los lugares más avanzados del mundo. Más desarrollados. Más desarrollados, sí. No, yo no siento pena porque ya algunos antimexicanos se han ido. Y entonces quedamos los que queremos a este país. Y aquí está mi familia, mis padres, mis hermanos, todo, la gente que quiero. Mis amigos, mis parejas, todo, todo, todo. La comida, mis tradiciones, mi idioma. Ah, entonces, no, yo aquí soy feliz mucho, Dora. Tu sol, tu sol, tus sabores, tus olores, tus colores, todo lo que conlleva vivir en un país como México, en su folclore, en sus tradiciones. Pero, oiga, Alfonso, ¿por qué llamarnos mediocres a toda esta sarta de tipos, de delincuentes, cuando en realidad son productos de una estructura social, de una política, de una no inversión, de una no oportunidad? Qué bueno, qué bueno que usted está allá. Allá siga, ¿eh? Porque además lo que mencionaron, uno de los estados más avanzados, casi, casi el sostén económico y el orgullo de la Unión Americana. Mira, aquí está una nota muy interesante. La Nación Unida es impactada por el nivel de pobreza en Alabama. No hemos visto esto en varios siglos, dice. Desde siempre, por eso hay una película. Es una nación subdesarrollada en Estados Unidos, Alabama. Tú debes recordar esa película que se llama Educando a Alabama. Bueno, sí, pero también está... ¿Qué pinza a la sociedad? Sí. ¿Cómo son? Ella es de Alabama y ella se burla mucho de su estado, ¿no? Pues sí, Alfonso, nosotros orgullosos, hasta de nuestras costumbres, porque fíjense, él se pone Alfonso Díaz. Ya no tiene mamá. Sergio Ramírez, 50 años desde Orlando, Florida. Ustedes se burlaron de una persona de Alabama porque solo proporcionó un apellido. Tengo 30 años viviendo en Estados Unidos y acá solo utilizamos un apellido. ¿Por qué hacen mofa de esta situación? Nosotros nos presentamos con un apellido. ¿Eso es malo? Porque estamos en México y aquí se usan los dos apellidos. No nos burlamos de eso. La persona se burló de nosotros. ¿De los mexicanos en general? Sí. Por otra parte, si el presidente etiquetó como héroes a quienes trabajamos en Estados Unidos y enviamos divisas, ¿por qué ustedes se mofan? No, al revés. Aquí lo hemos dicho. A ver, el presidente se está haciendo caravana con sombrero ajeno. Esa gente no debió de emigrar. Vamos empezando por las cosas como son. ¿No es un dato para presumir que los mexicanos se tengan que ir para conseguir bienestar o movilidad social? Es una vergüenza. Así es. No nos podemos burlar. Yo al menos tengo mucha familia que han tenido que emigrar por necesidad económica, Mario. Son los mejores mexicanos los que emigran a Estados Unidos. Sí. Y sufren mucho. Sin duda. Sí. Sí. Y lo hemos dicho aquí. Enriquecen ese país, claro. ¿Y este? Y a este, a este, a este, y que en este se aprovecha ese, el fruto de ese trabajo para adornarse los políticos de aquí. Sí, cosa que no, no representa para ellos ningún mérito. Y concluye. Ustedes viven en un país mediocre. Yo, por eso me salí. Podemos decir que tenemos gobernantes mediocres. Ahí sí estaría yo de acuerdo. Sí. El país dista de ser mediocre. México es pujante, hay recursos, es hermoso, es fantástico. México, México es la envidia del mundo. No, 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 eso no. Pero tiene gobernantes muy mediocres, ahí sí. Y si fuera tan mediocre, no vendría tanta gente. Hostia. Y usted nació aquí. Caramba, ¿qué no entiende eso que usted es mexicano? Allá no es usted gringo. No, allá sigue siendo mexicano. Pobre diablo, por favor. Allá sigue siendo mexicano. Siempre lo será.